Y continuamos el American Arcadia por donde lo habíamos dejado Luego más adelante haremos una encuesta Y veremos a qué le zurrimos después Pero vamos a echar un par de horitas aquí Pues va de un... ¡Ay! No se oye, ¿eh? No se oye Vale, por esto Pues este va de... Este señor que llevamos, que es Trevor Se supone que está... Se ha dado cuenta de que está viviendo como en una... Como en una... Como el show de Truman, ¿sabes? Sneber, muchas gracias por el follow Del Bioshock a esto Hostia, claro Es que claro, es que claro El cambio es bastante grande ¡Hola, Wazowski! Grindeando Nomans hasta llegar a... Dale duro, dale duro al grindeo en el Nomans Bueno, Ruler, este juego va de que hemos de... Nos han hecho ver que estamos viviendo En una especie de simulación Del show de Truman En el que, como somos una persona muy poco popular Nadie nos conoce en el... En el programa Eh... La empresa quiere matarnos Por así decirlos Deshacerse de nosotros Es como... Como que hay una... Una ciudad entera Hecha de personas Que viven ahí Que no saben que están viviendo Eh... monitorizados Y... Se está retransmitiendo constantemente Eh... Por televisión ¿No? Y lo está viendo todo el mundo Entonces los que son menos... Menos conocidos Menos famosos y tal Pues se los limpian Nosotros somos Pues es una persona normal Que ni llama la atención en redes sociales My fellow citizens Please pay close attention To the man in this picture This is 28 year old Trevor Hills What on earth? A resident of the Poinciana Drive district This man is responsible For a serious incident That occurred today At 4.30pm In the Arcadia Central Station Lie number one The serious incident In the Arcadia Central Station Was me Running for my life Dices que es una caña tío Venga que aproveche más Lie number two I'm not severely unstable Or at least I wasn't unstable At that time And look at me For God's sake Who could I possibly represent A threat to? Por cierto La voz es la misma Que el de Picketer Parker Del... De los... Fue word de Marvel We wouldn't resort To these extreme measures If it weren't absolutely necessary But our priority Is to ensure The well-being And safety Of everyone In Arcadia And that makes Three lies in a row She couldn't care less About our safety That was exactly The reason Why I was running Vivian has declared That she made That statement too And I quote Ensure Mr. Hill's Physical well-being Oh, of course She described me As if I were the next Jack the Ripper To ensure my physical well-being Give me a break I'm Arcadia's public enemy number one What do I do now? For now? Make sure you're not seen How was it? How was it? I don't remember How was it? How was it? How was it? How was it? There he was There he was I didn't get that He's tired He's tired Vale, he's agachado He's agachado Vale, it's that It's that It's very the tranqui The game Hola, Ferri Sorry, I'm sorry Very good Toca de resaca Día de resaca Claro, that we don't need To be able 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 Ahí va, mierda Vale, tenemos que Mandarlo para arriba o algo Vale, al fin y al cabo es eso Es un juego de puzles Me parece muy bien hecho No, no sé ¿Qué tengo que hacer? A ver Vale, ahí no me ven ¿Pero cómo me ven ahí? No, no me pueden ver Hola, Mar, preciosa ¿Has probado al final El Skull and Bones o qué? Vale, vamos a ver Claro A ver, podemos hacerle Que baje del todo Sí, sí me ven ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ahí Hola, Bahía Bonico, ¿cómo estás? Pero tío, ¿cómo puedo hacer? Ay, soy gilipollas Soy gilipollas Me cago en Dios Pero si es más fácil que mear, tío Si es más fácil que todas las cosas Es súper fácil Y lo estoy haciendo súper complicado Ahí Ahí Vamos a jugar un sól en la práctica Precambiar el sistema de P.A. Siempre No, no es muy bueno 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 Vamos Raquel Blossom Bienvenidísimos ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por tremenda ride Hola Buttercup ¿Cómo estás preciosa? Kiki Necos Muchísimas gracias por el follow Creo que no tengo el placer de seguirte Raquel, así que te dejo ahí el follow echado Hombre, Juegos Cal ¿Qué tal? Mira, pues aprovecho Y hacemos ahí una ronda de promos también De gente bonita que viene Que está por aquí Juegos Cal Y está por aquí Buttercup Que también hacen cosicas ricas Muchísimas gracias por tremenda ride Supongo que vienes recomendada Hola Denis de Chile ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos M in the clouds ¿Qué tal? Bienvenidísimos Diamond Pinting Uy, ¿qué es eso? ¿Y ese juego de ir de compras? No es de ir de compras Es un rollo... Es como si mezclas Little Nightmares Con el show de Truman Básicamente Muy, muy, muy chulo Y Juegos Cal Que trae a gente de Calidad Siempre Y Es de esas personas Que llevan siempre Cal Cetines Vale Vale Pasamos por aquí Desapercibidos Es una manualidad De poner piezas pequeñas En plan mosaico Ah, guay Entiendo Es un Cal Vario de ti ¿Qué tal comandiofónico? Y hola Faurons Vale, ya no nos reconocen los malos Estamos huyendo Cal Cetines blancos Ok, Raquel Que aproveche Que aproveche A todos los que vayáis a comer Y muchísimas gracias De nuevo por la raid Bienvenidísimos Vale, pues el actor de doblaje Es el mismo que pone la voz A Peter Parker Este es un mensaje De las fuerzas de Arcadia De las fuerzas de seguridad Nos creemos Que el fugitivo Trevor Hill Puede estar dentro De esta comandante Este edificio Este edificio Lockdown Refraig de leaving De la montaña blu Fountain Hasta más Gracias Esta constante De la pared De la pared De la pared De la pared Es exaustante Get inside De la pared De la pared De la pared Voy a descubrir algo Vale Con eso No, mierda Mapilla, mapilla, mapilla Mapilla, mapilla Que cago en todo Que inútil soy Vas a comer Fidewakomandios Hostia, que rico Pues que aproveche, bonicos Es un juego de miedito No, no, no Es de puzzles Es más que de miedo Es de puzzles Es como Como los Little Namers Pero la parte de los puzzles ¿Sabes? No de tanto miedo Así mejor, ¿verdad? Es más de puzzles Ok Comando Es único Pues sí, sí, sí Buttergap De hecho Es español Es de una empresa española Es de los creadores Call of the Sea Call of the Sea Para nada Sospichoso El movimiento Del androide De verdad De Hoffaugron Venga Vale, y ahora lo que tendremos Lo que va a hacer es Esto Vale Claro Ese no lo podemos mover A ver Vale Vale, tenemos que dejar Este puzzle O sea, este Tres puzzle ¿Qué es lo que 아름다ño? Adiós cabrán los tres o sea los dos quiero decir no hay soy idiota joder no vale lo tenemos vamos 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 nos Es que los controles son un poco revolinchis, ¿eh? Con el mando, por lo menos Ahí está Hola, moza Marisa, bonita Y hola, cala, cala Preciosa ¿Cómo estáis? ¿Te pones a cocinar? ¿Qué vas a cocinar tú, Buttercup? Cuéntanos, cuéntanos Yo me he hecho Yo me he hecho unos espaguetis Madre mía Demi, bonico, ¿cómo estás? Oh, my, look at this sweet ride Shining aerodynamic lines A masterpiece of craftsmanship Hola, F de ferreta, bonito Espagueti Ahora te digo cómo los he hecho American Arcadia Oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, looks like a storm is gathering And no, I'm not talking about the three-day blizzard that the weathermen have predicted Here in Arcadia, we're safe from all of that inside our precious weather-controlling dome Thanks for that, Grandpa Elijah What I'm talking about is something that some of you Tiffanyers might already know if you were one of the 2.6 million viewers who yesterday watched the passionate stolen kiss between supermodel Tiffany Amber Gaines and, oh, boy, Steve Just's best friend, Logan Krakowski I guess that explains the argument they had last Sunday during the Adams game, huh? My nasty remark of the week award goes to user AppleSphinx91 who posted No wonder why Tiffany broke up with him There's only one person, Steve Just, could actually fall in love with And that is himself Uh, uh, that bird ¿Veis? ¿Qué es eso? Están haciéndote la pariodia del... del... 34% believe Tiffany had every reason to get Steve the boot But look at this 50% and Rising are in favor of the Tiffany Logan romance Log in to your AA Live app now And let us know your thoughts But we can't forget our loyal justifiers who are supporting their idol Steve Just And think that Tiffany and Logan's relationship is simply going nowhere Everything okay, Trevor? How's the car battery? Good, good. Still full This is going smooth as silk At this pace we'll reach the dome exit in no time Let's hope so Mind if I tune a little music? Not at all And you're listening to W.A.B.C. hits Arcadian Station With the finest music around the clock This is DJ Zoom With the cream of the crop Only Stella Out of sight Number one hits baby And the music just keeps coming in this hot Friday afternoon Much better Much better This is my girl, Merle Jefferson With her guru Don't be a fool Oh come on Angela What? I had nothing to do with it this time, I swear God What have I done to deserve this torture? This song is everywhere Enough already Everybody loves Merle man Don't be a fool as a hit Inside and outside Shit 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 What? I can see five interceptors And they're heading straight to the Arcadia Dome What? You think they're coming after me? It's very likely I have to think of something Oh my God Oh my God A ver Ay bendito Now what? Que coño quieres? La jefa? Hello Angela It's Kendra Can I come up? Pues no Ummm I'm a little tied up right now Kendra I don't worry Vida 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 eres tú Ay pero que quiera ahora What's happening Angela? Kendra's coming up to my apartment There's like A ton of incriminating material in here Hey who's Kendra? My stupid boss She's coming up What do I do? Get rid of any compromising material Angela I'll help you think from here You talked about that group you work for Breakout? Is there something in your house that would link you to them? Wait you showed me things Info about Gus and all that? You don't have that lying around your house do you? What about my escape plan? What about my escape plan? Do you have it written down somewhere visible? Angela? Angela open the door Que no estoy No creo que me he dejado algo Discreta Muy discreta No es Oh la vida preciosa I thought something happened to you Uh I was going to But You were faster Do you mind if I take a look around Around my apartment? Yeah It'll just be a second Okay I guess Suit yourself Uh That's no problem Ah Looks like someone has been collecting subversive propaganda I want your desk clean by tomorrow morning Angela You're fired What about my escape plan? Do you have it written down somewhere visible? Do you have it written down somewhere visible? Wait you showed me things Info about Gus and all that? You don't have that lying around your house do you? Any forbidden corporate things? Like I don't know Angela I can hear you in there Angela All right What's happening in Kendra's eyes? Those pamphlets of breakouts won't look good Uh I can hear you in there Angela What's happening? What's happening in Kendra's eyes? Have you seen Kendra's eye? Hi I can hear you in there Angela No sé qué más me falta No sé si me ha faltado algo, tío Exacto, necesitamos ese cuadro, Fauron ¿Qué juego es, David? Es American Arcadia A ver si me ha dado tiempo No sé si me ha faltado algo ¿Esa es la de Puerto Rico o es la de Cuba? Es la de Puerto Rico, ¿no? Sí Pero me cago en 10, tío Si solo quedan cuatro cosas ¿Venga? ¿Qué? No sé si me falta algo más No sé si me falta algo más Le pegamos una pata en la boca ¿A Kendra? Porfa, ¿le puedo pegar una pata en la boca? No sé si me quedará algo más No sé si me he dejado algo, ¿eh? Te estaba llamando... ¿Te estaban llamando a ti a la puerta? ¿Qué? ¿Tú me quedan, ¿no? ¿Tú me quedaron? ¿Tú me quedaron algo? Sí Ahí va, ahí va, que le da el ratón Que le estoy dando al cable del ratón ¿Por qué le da el ratón? Vale, creo que lo hemos hecho Creo que lo hemos conseguido ¿Qué? No No ¿Cómo es posible que tuvieras permisiones de administración hoy? Oh, lo hice Eso es una noticia para mí Eh, quizás el pobre Gene lo hizo mal Él ha estado bajo mucho estrés Pero puedes ver las cameras de surveillance si me preocupas Por supuesto Por supuesto Kendra Que sí, que sí, que soy yo, Kendra No, 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 no Bueno, sí Púchín Ese es que mola mucho, tío El juego Cuando veas el estadio de la Atom Arena En tu izquierda Drive pastla y tomas el siguiente Exit a los suburbos Hey, Ángela Estaba preguntando ¿Cómo es posible que los Atoms de Arcadia juguen contra los equipos de fuera? Oh, todos los jugadores son NPCs No protagonistas Las personas que vivan dentro de Arcadia pero son parte del show como Vivian Nuestro tema Connexión con los ciudadanos de Arcadia Ahora, tú has sido dado algunos puntos de plato por el equipo de la historia Pero engagement es muy importante aquí Especialmente con los que en tu network Ordinarianos no están interesados por ellos Tenemos que asegurar que las cosas suceden Eso es bueno para el público para tus ciudadanos y en el final Y para vosotros Eso es lo que nosotros estamos aquí para Ser sus enemigos sus rivales sus BFFs Todo depende Y, quién sabe quizás incluso sus esposos No es común pero ha sucedido Yo digo Yo considero como el primer NPC en Arcadia Bueno, no, en realidad el primer No soy tan vieja Ahora es que no lo van a llamar PNJ que suena mal El equipo de la historia nunca te preguntaría que hacer algo que no lo haría que no lo haría de mi mismo No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí troll, gracias. Muchas gracias por el robo, Bonico. ¿Cómo están ustedes? Hola, Johnny, Bonico. Es más gritar más que en el punto de vista. Yo puedo escuchar incluso si cubro mis ojos. Trevor, ahora tenemos que cruzar esa área. No toquen la rueda o las ruedas, por favor. Si pudiera. Es difícil de me acercer. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hostia, que guapo, tío Pero bueno No sé cuando te in No sé conducir Mira, mamá, mamá Mamá, mira Mamá, mira Venga, va No sé No digas, no digas Angela Last time you jinxed Yeesh, ok But you're out of the transmitter zone So let me go wrong now I've been involved in high speed pursuit for years I'm not scared of it I study the road layout Carefully cover all the exits Register everything in a 10 mile radius And calculate every possibility Venga el parasitro Que se dé genial Bonico Mal laburo I'm on duty 10-392 Stop the car immediately Or face the consequences Son of them The interceptors are here I knew it Jesus, I knew it Trevor Step on the gas These guys are crazy They're gonna kill me Really close Trevor Just a few miles ahead They're pushing me off the road No, 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 no Shut up We didn't see that crashing Yeah, there's a lot you didn't see I was going to fly 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 But I was going to fly But I was going to fly But here I was going to fly Hey, doesn't mean it didn't happen See these wounds? Let's say I was lucky to survive a crash at 95 miles per hour And that was only the first car crash of the weekend Oh, Jesus Angela Where am I? Angela? 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 Are you there? I can't... Damn it, I lost my earpiece I have to... I have to get out of here Move Trevor, come on, move Corre Plátano, corre Ves? Esta escena es muy... Esta escena es muy... Little Nightmares eh Bueno, Inside también I must be really close to the dome exit I have to get out Corre, corre Persebeiro Corre Corre I repeat Target is not in the car I repeat Target is not in the car Damn it, damn it Interceptors Establish a 2 mile perimeter And clone the area And make sure you bring me that pathetic little whip in one piece Will do sir Estaba claro Estaba clarísimo Clarísimo Mira esa pared Si yo me escondo aquí Nadie me ve Aquí... Aquí ya nadie me ve Aquí nadie... Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido Yo no existo ya Estoy escondido aquí Nadie me ve Nadie me ve Tengo tremendo culo Pero nadie me ve Nadie me ve Estoy escondido Estoy escondido gente Ay que mojadito estoy Ay que mojadito estoy Acto a la guardia civil Control de alcoholemia Sobe aquí ¡Pony Carmen! Hola force... Foro bonito Policía 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 Un brazo enorme de mi parte Y mira Ya está Ya he estado bien en casa Carmen ya está contenta ¿Ves? ¿Ves que fácil es hacer feliz a Carmen? Y que bonica... Que bonica bonicarmen ahí con el Light of P Le voy a dar yo ahora al Light of P va Me apetece darle al Light of P Me está dando ganas Moni Carmen de jugar al Light of P otra vez Mmm... Que susto me ha dado ahí eh Claro las patatas de... De... De Pinocho Le dais ospi Ahí espérate que no es... Oh... Ahora sí Ahí tenéis aforo Le dais a la pimienta Me gusta, me gusta Un helicóptero para atraerme ¿En serio? No hombre, me faltaría ¡Draico! ¡Uy va, y 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 va! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Muchísimas gracias por la raid! Bienvenidísimos Me está persiguiendo la policía ¡De seguida estoy con vosotros! Esto es la intro Esto lo habíamos visto en la intro Bienvenidísimos ¡Bienvenidísimos! Hola Flasete precioso ¿Cómo estás? Muy buenas Hola Draco Bienvenidos todos los que venís con el gran Draco Muchísimas gracias de verdad por la raid Bienvenidos todos Espero que lo hayáis pasado genial ¡Ay! Estabas con el Remnant 2 Estabas con Kevin por casualidad Yo creo que no te sigo Pero mira, aquí te dejo el follow echado Y ya te gispio más adelante ¿Qué tal el Remnant 2? ¿Qué tal el Remnant 2? ¿Te está gustando o qué? Porque yo probé el principio y me desubicó un poquillo ¿Te está molando o qué? Flasete bonito Míralo F Si estaban junticos Estaban Kevin y Draco Vale, vale, genial Pues un placer tío Un placer Es desubicante ¿Verdad? Pues no pasa nada Pues un verdadero placer Muchísimas gracias Que aproveche todos los que vais a comer ahora Que tengáis un fantástico domingo Si nos quedáis aquí estamos jugando Al American Arcadia Que es un juego Tipo Puzzles Tipo Igual soy cansino al repetirlo La gente que ya me ha oído decirlo Veinte millones de veces Pero me recuerda un poco A los Inside O Little Nightmares Inside Limbo Little Nightmares Y me está gustando mucho Así que os animo A que os quedéis un ratillo Y que disfrutemos juntos de esta maravillosa aventura Así que Draco Una vez más Mil gracias por traer a tu gente aquí Y seguimos Con lo que Con lo que estamos haciendo Que estamos huyendo De la policía Está ahí la ¡Policía! ¡Quieto todo el mundo! ¡Policía, policía! ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto todo el mundo! ¡Policía, policía! ¡Quieto todo el mundo! ¡Policía! Y nosotros estamos Que no nos quedamos quietos Entonces claro vienen Ok, que aproveche ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer Draco? Dime que vas a hacer ahí Un plato de pasta bueno Out of the blue Es verdad Está distribuido por Raw Fury Es verdad Los que me... Los que me dicen aquí Hostia, ¿y cómo... ¿Cómo esquivo eso? Tallarines a la carbonara, ¿ves? Sí, sí, sí No, pero ¿cómo... ¿Cómo hago eso entonces? I don't know what to do What to do Tío Tío Vale, ¿qué hay que hacer? Saltar No, pero si no puedo tío No lo pillo ahora, ¿eh? Venga, nada, gracias a ti, tío Ahí va No, 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 no Quizás si me quedo ahí Y luego al otro lado Vale, si va para un lado o para el otro ¿Qué? Ahora me quedo aquí Por favor, por favor, por favor, me dejaste a nosotros No me no perdí These guys are shooting at me Please just leave me alone Just an account manager Pero ya sabemos como es Esto es como la vida misma La cagas, ves donde esta el sitio correcto La sigues cagando En el siguiente paso Porque te equivocas Porque hay dos opciones y tu haces la mala Ahí va Me cago en 10, tío ¿Qué sí, Peter Parker? Es que no puedo dejar de oír a Peter Parker, tío No, 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 no Just an account manager, why are you shooting at me Corre, 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 corre Madre mía lo que ha estado Me cago en Ross Corre, corre, plátano, corre, 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 corre Me da, me da, me da, me da, me da Vale, que vuelva Y salimos enamorando La siguiente me escondo en el tubo ese Lo veo No, 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 llego, no, llego, no, llego, no, llego, no, llego, 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 llego Vaya Hola, Prometea Muy chulo el juego, eh Muy chulo el juego Yo creo que a ti te va a gustar, Prometea Ah, mira Hemos salvado Hostia, me ha salvado justo donde habíamos muerto Qué bien Hostia, qué fallo más bueno Hemos fallado satisfactoriamente Y Prometea muy bien Me está gustando muchísimo, eh Me da, me da, me da Me da, me da, me da Me da, me da No, no, no Pues no, me voy para el otro lado Gili pollas Si yo quiero parar Pero es que si paro me disparas, hijo de puta ¿Y qué quieres que haga ahora entonces? Vale creo que tenemos que pasar por ese agujero Es que ahora hay que poner en la duran Vale Respiremos un poco Citus, bonica Ola de huevo Ola de huevo Vale, esto será para aquí Para meterlo aquí Yo el caso es meterlo No entiendo Ahora si lo entiendo Arras 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 Assisi ¡Suscríbete! 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 iiii estoy por poner la música otra vez ostia como llego ahi yyyy ahh yyyy no refir yyyy son 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 bueno entonces ahora con esto bajamos para el otro lado y lluvia lluvia yeh lluvia yeh lluvia yeh lluvia yeh lluvia yeh lluvia yeh lluvia 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 yeh 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 Vale, I think Que lo que hay que hacer es lo siguiente Saltamos un poco Esa es la tercera, ¿no? Yo no No, mierda Vale, saltamos una vez nada más Luego saltamos dos Y a la tercera cae él Vale, una Hacemos así, dos I believe I can fly I believe I can fly I believe I can fly No, ni de afi de la suerte, dice Hola, Erien, preciosa Lo tienes en pendiente Pues mucho ánimo Es un juego chulísimo Recomendadísimo, Erien Que queda una milla todavía Trevor, no cantes victoria Chalda No, 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 no I'm not up for discussion That's the way I work Period If you are looking for a little tender loving care Hire a babysitter But if you want to make sure that nobody leaves this city I am your man Hit him Jeebo, he got him in Hey, no, I just surrendered We got 10, 392 We're bringing him to the core We all know and enjoy Arcadia's splendid temperature Thanks to its weather-controlled dome But how does the dome get enough energy to generate this endless spring And its 43 square miles Throughout the whole year Well, that's exactly the function of the core power plant In this station built inside the dome 100% renewable and safe energy is extracted daily To supply the entire city with electricity Hot water and other necessary resources The core is the beating heart of the city of tomorrow And to handle a beating heart A thinking brain is required What a way to enter in the initiative Vengadores The dome, the core, and the hexagon The lungs, heart, and brain of Arcadia Oh, mama 4 hours después del accidente de tráfico Me apetecen ahora unas papas o algo Don't be a fool 10, 392 Dime Oh, look If it isn't the Arcadia Gestapo What do you want with me now? With you? Nothing What I need to know Is the name of your cooperator on the outside So spit it out Who is helping you? Nobody I just went for a short stroll But I got lost on the path of life Oh, you think this is funny? You think I'm afraid to use more extreme measures with you? Chief, that's enough That's no way to treat a person He's not a person He's property But your property in any case, Miss Walton All yours I'll be watching you Pues ahora sí que me comí una buena bolsa de doritos, eh Que lo sepas You're a poet, and you didn't even know it Jerk Trevor First of all, I want to apologize for everything that's happened so far This has been nothing but a terrible misunderstanding I completely understand your position, and I'm deeply sorry We should have managed things differently Oh, you mean like when you said that I could be a threat to myself and other citizens? And you were Look at the sorry state you're in I was just trying to keep you from hurting yourself more Yeah, sure A likely story Trevor What do you know about Arcadia? I know that my whole life here is a lie I know that Arcadia is nothing but a TV show And I know that you kill people in here Sadly, I can't argue with your first two statements, but Trevor Nobody has been killed in here Tell that to Gus Hexagon, would you please show Augustus Rainey's house cam on the monitor in room 33? There he is Gus has been living there for a couple of days now What on earth? Hello, Gus Everything all right? Oh, hi, Vivian Yeah, sure Everything is just peachy here Trevor's here with me Would you say hello to him, please? What? Trevor, my man Hi, Gus You're next in line? A TV show Man Who'd have thought, huh? Hey, Gus Trevor is in a little bit of shock And I still have to explain the full process to him We'll talk to you later, okay? Oh, sure, sure Bye, Vivian Trevor See you soon, man But I saw the images I saw Gus What did you see exactly? Besides Gus leaving with two security guards Come with me, please I want to show you something Verás tú No, la van a liar Una pausita T I'm lookingat